De manera reciente, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta en vivienda a nivel nacional del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 2017 para saber la opinión de la ciudadanía sobre el tema de la inseguridad. Con ello, se generó un diagnóstico de cómo percibe la ciudadanía el tema de la seguridad pública en el país. Además, ¿de qué opinan de las instituciones encargadas de la seguridad pública y su percepción de algunas iniciativas que han presentado con el fin de reducir la inseguridad? Los principales hallazgos fueron que el 50% de la población entrevistada se siente segura en el lugar que vive. En contraparte, 49% se siente inseguro. 3 de cada 10 personas, es decir, 31% han tomado medidas en contra de la inseguridad en el último año. Cuando se les pregunta cuál es el delito más común en el lugar donde viven, el 71% menciona que el robo, 13% menciona que el narcotráfico. Respecto a cómo consideran el panorama para dentro de los próximos 12 meses en materia de seguridad pública, 55% considera que será malo, 26% que seguirá igual y 15% considera que será bueno. La mitad de la ciudadanía, es decir, 48%, señala que denunciaría en caso de ser víctima de algún delito. El mismo porcentaje, 48%, que no denunciaría. Respecto a las instituciones de seguridad y de impartición de justicia, el ejército y la marina son las mejores evaluadas. En una escala del 1 al 10, obtienen en promedio una calificación de 7.4 y 7.6 respectivamente. La Policía Federal tiene en promedio una calificación de 5.3. La Policía Municipal 4.2, el Ministerio Público y los jueces, obtienen la misma calificación de 4.3. Cuando se les pregunta cuáles medidas se pueden tomar para disminuir la inseguridad, las más mencionadas son más policías, más vigilancia y mejor seguridad. El mayor problema de los cuerpos policiales, acorde con los encuestados, es la corrupción con el 48%, seguido de la falta de capacitación con 18% y las condiciones económicas de sus elementos con el 13%.